Carlos Javier Cortina, estudiante de Psicología de la UNED Me llamo Carlos, soy estudiante de Psicología de la UNED y tengo una deficiencia visual que tengo afectada la visión central que es la visión que se utiliza para la lectura y para el reconocimiento de caras entonces yo he perdido la capacidad de leer y lo que hago para acceder al ordenador es utilizar un programa de síntesis de voz y magnificación de pantallas que te devuelve la información en audio y puedes jugar con el tamaño ampliando o reduciendo las pantallas La pantalla del ordenador tiene fondo negro y texto de color claro los iconos y el texto de la pantalla tienen un tamaño mayor que el habitual El texto marcado en la pantalla y la voz están sincronizados Mi programa lo tengo a través de la ONCE que se lo facilita a los estudiantes porque tiene un elevado coste pero es un programa que está en el mercado y que utiliza... mucha gente tiene problemas visuales A la hora de leer libros, el formato que se utiliza a la persona que tiene una deficiencia visual es el de los libros Daisy, son libros grabados en voz humana En mi caso la labor la hace la ONCE también y consisten en una serie de archivos que te permiten la navegación por niveles para poder localizar la información de forma más rápida se puede hacer o bien a través de un reproductor Daisy estándar o bien a través del ordenador que puedes insertar el disco en el ordenador y hay una serie de reproductores que te lo leen Carlos usa un atajo de teclado para iniciar el Daisy navega por la tabla de contenidos del libro Los manuales de texto se reproducen con el formato Daisy que os he contado pero los apuntes que utilizan el resto de los estudiantes para que yo los pueda leer lo que hago es descargármelos como todo el mundo desde los foros de UNED y generar con un programa archivos de audio que son accesibles para mí que se pueden leer en un reproductor de MP3 y que además yo la verdad es que los uso bien yendo en el metro o en cualquier sitio tú vas con tu reproductor de MP3 y vas estudiando, vas escuchándolo Tema 4, habilidades terapéuticas Carlos espera el autobús con sus auriculares puestos Las técnicas y procedimientos de intervención Tanto los libros de Daisy como los archivos de MP3 que os he contado se pueden meter dentro de un teléfono móvil que además está adaptado porque la interacción con el móvil se hace a través de audio y me los puedo llevar a cualquier sitio reproducir en cualquier sitio tanto los libros como los archivos de MP3 Usa la biblioteca de su móvil con el teclado Otro sistema de acceso a la información consistiría en el acceso a soporte en papel a información que te llega a ti en papel Habría dos vías Lo que es un OCR que consiste en escaneado del papel y volcado a soporte informático o la telelupa que es óptica lo que haces es colocas el papel y yo te devuelvo una imagen que te puedes jugar con ella En cuanto a movilidad lo que utilizo es un GPS Este GPS la interacción se realiza a través de la voz tiene aquí unos botones y él te devuelve la información en audio Incorpora también una radio y un MP3 con lo cual se puede llevar también la información de los apuntes que os había comentado El navegador tiene el tamaño de un móvil pequeño Lo controla con los botones y con la voz Usa auriculares para escuchar el sonido Recorrido Ruta prevista Lectura de mapa Últimos trayectos Elige entre los últimos trayectos Madrid 100 calle de Minerva ¿Quieres navegar a Madrid 51 calle de Santa Isabel? Sí Entra en la rotonda Toma la primera a la derecha Entra en la rotonda Toma la primera a la derecha Espera Lifa Toma la primera a la derecha Elsolt Cheese